Ya no soy el mismo, siento que tú me tienes envuelto Sé que es egoísmo, pero aquel día te perdí y yo te devuelvo Eres tú esa chica que hace tiempo estaba esperando Y yo soy el chico que tú tienes alucinando Esclavo de tu ser, así me siento si estoy contigo Somos amantes porque así decidió cumplido Esclavo de tu ser, así me siento si estoy contigo Somos amantes porque así decidió cumplido Somos amantes, es algo tan impresionante Después de haber estado cerca y al tiempo distante Después de que dijera yo no vivo de ilusiones Ahora dices que por ti es que yo escribo mis canciones Pero ni modo, aunque lo niego yo si me enamoro Y es que pensando en tu sonrisa fue que salió este coro Todo es real, hice su sueño no voy a despertar Ya que gracias a tu beso mi mente puede crear mi damisela La que la noche siempre me desvela Que me tiene pensando mucho más en complacerla La que a cada minuto yo pienso más en tenerla Tú eres mi diamante, mi perro Esclavo de tu ser, así me siento si estoy contigo Somos amantes porque así decidió cumplido Esclavo de tu ser, así me siento si estoy contigo Somos amantes porque así decidió cumplido Te he cumplido una decisión Que a los dos involucra Yo estoy claro que te gusto, tú estás clara que me gusta Esto es algo inesperado pero creo que resulta Cuando nos damos cariño un par de amigas se degustan Y no entiendo por qué lo hacen si ellas saben de lo nuestro Estoy que me meto a tu casa baby de secuestro Yo sé que en estas cosas yo no soy un experto Pero con tal de estar contigo chica yo me prego Para lo que sea, yo siento amante y tú eres mi lea Yo no soy un problemático pero porque pelea Con quien sea, que se meta pa' que vea El que joda contigo se lo lleva a la mara Yo no soy el mismo, siento que tú me tienes envuelto Sé que es egoísmo, pero aquel día te perdió y yo te devuelvo Eres tú esa chica que hace tiempo estaba esperando Y yo soy el chico que tú tienes alucinando Ey, y man, artista, producer Y en el beat, Jay Zell, de Royal Hobby Ey vamos pa' la pauta Dale, Joel a loquitos en Soraka Señorita Prince, Nayeli Perez, Ana Carolina Pequeño Elver, Steve, Canna y Tati Jimenez Catrina Zoraga, Duomo, Cristian Castro, Jessica Dostrino, Melisa, Gina Paola Ramos, Jim Mar, Jenilza, Ludovic Hernández, Melisa Castro, DJ Robin, Sharon Batista, Yanis, María Arenilla, que te quiere RMS, Natali Nieto, Kelly Pastrana, Henry García y Roy Mer. Esclavo de tu ser, si me siento así estoy contigo, somos amantes porque así decidió cupido.